El estado y de piel curtida Personaje sin miedo a la vida Sus amigos le tienen respeto Y no saben que todo es un cuento El orgullo se le muere pronto Cuando alguien intenta besar Pobre le apesta el aliento Piense en el suicidio, quiere terminar El orgullo se le muere pronto Cuando alguien intenta besar Pobre le apesta el aliento Perjudica su vida social Piense en el suicidio Los empleos son interminables Siempre oye, por favor no hables A las chicas les atrae su planta Pero pronto lejos no se espanta El orgullo se le muere pronto Cuando alguien intenta besar Porque al pobre le apesta el aliento Piense en el suicidio, quiere terminar Pero el orgullo se le muere pronto Cuando alguien intenta besar Porque al pobre le apesta el aliento Perjudica su vida social Piense en el suicidio Piense en el suicidio Piense en el suicidio Piense en el suicidio Gracias por ver el video.